¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades respecto al penal que Ender Valencia falló con el Fenerbahce en la Europa League además del karma que le llegó a Junior Zornosa consecuencia a los actos que tuvo de violencia ante los jugadores de técnico universitario además Michael Carceler le pide perdón a Fabián Bustos lo de Rafael Correa con Aquiles Álvarez y pues el jugador que lo hace mejor que el Kitu tiene 15 años y pues mira de quién se trata en el video te lo estaré contando y lo último que te tengo que contar es la entrevista del Pocho Vignolo estamos con parte de la entrevista que no la verás en otro lado en este video perdón mis cracks así que sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí la campanita que pongas en todas la entrevista de Pocho Vignolo es con Moisés Caicedo tenemos unos fragmentos que te van a interesar muchísimo y que solo aquí y en ningún otro canal lo puedes tener sin más comenzamos con el video mis cracks el balón que usó Maradona ante Inglaterra con la mano de Dios ¿se acuerdan? el que metió gol con la mano de Dios está siendo subastado y pues está entre 3 y 4 millones de dólares que ofrecerán pagar por ese balón el balón con el que Diego Armando Maradona marcó sus dos famosos goles el mejor de la historia y la mano de Dios ante Inglaterra en el Mundial del 86 se subastará por una cantidad entre 3 y 4 millones de dólares recordar que esta pelota fue utilizada durante los 90 minutos que duró el partido en el que Argentina derrotó a Inglaterra 2 por 1 con dos genialidades de Maradona los defectos especiales del estadio de Boca Juniors el Pocho Vignolo estaba haciendo una nota y pues los parlantes del estadio se encendieron y mira lo que pasó cuando... eso fue un grito al gol cuando... durante el programa Equipo F del medio ESPN el periodista Sebastián Vignolo comentó de los efectos especiales que tiene el estadio de Boca Juniors donde al parecer no solo el hincha es el protagonista en las barras del escenario de la bombonera ven ustedes escuchan ustedes esta es la gran previa señores uh esto es terrible encienden los parlantes con ese ambiente artificial como marcaba recién Gambetta la Torre hasta que punto al jugador de fútbol le gusta jugar o con el silencio escuchar a tus compañeros a los rivales al arbitro no lo se los técnicos sudamericanos que jugarán en Qatar son 6 y mira de quien se trata de nacionalidad argentina Gustavo Alfaro técnico de Ecuador Leonel Scaloni técnico de Argentina y Gerardo Martino técnico de México de nacionalidad colombiana Luis Suárez técnico de Costa Rica de nacionalidad brasileña Tite técnico de Brasil y de nacionalidad uruguaya Diego Alonso técnico de Uruguay las marcas de los uniformes de los 32 países así como maraton con Ecuador tenemos Nike Puma entre otras con la marca Nike Qatar Brasil Francia Croacia Inglaterra Holanda Portugal Polonia Canadá Estados Unidos Corea del Sur Arabia Saudita y Australia con la marca Adidas Gales Argentina México España Alemania Japón y Bélgica con la marca Puma Marruecos Suiza Serbia Uruguay Ghana y Senegal con la marca Marathon Ecuador la que no tiene marca Irán con la marca Capa Túnez con la marca New Balance Costa Rica con la marca LeCop Sportif Camerún y con la marca Hummel Dinamarca Lloro Lloró en rueda de prensa las lágrimas de Marcelo Gallardo tras su despedida que será en este mes de diciembre con River Plate El entrenador argentino Marcelo Gallardo anunció que el ciclo frente a River Plate llegará a su fin en este mes de diciembre una vez que termine su vigente contrato En rueda de prensa inesperada el estratega al borde de las lágrimas y la voz quebrada reveló su decisión luego de sostener una reunión con los directivos que su final de contrato terminará en diciembre y no seguirá más en el club Recordar que el argentino ha ganado con River Plate dos copas libertadores tres recopas una sudamericana una suruba bank tres copas de argentina dos supercopas argentina una liga titel y un trofeo de campeones Y si no hubiese tocado perder ese partido cierren los ojos imagínense no es no es no es una realidad pero imagínense si no hubiese pasado el dolor que estaríamos sintiendo en este momento Ahora abran los ojos abran los ojos y miren a su alrededor vean vibren y sientan el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo Y esto es una realidad y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre para el resto de nuestras vidas Gian Infantino confirmó que Sudamérica tendrá 6,5 cupos para las próximas eliminatorias el presidente de la FIFA comentó que estas eliminatorias son las más difíciles Durante una rueda de prensa el presidente de la FIFA Gian Infantino confirmó que Sudamérica tendrá 6,5 cupos para el mundial del 2026 donde además comentó que las eliminatorias de la Comebol son las más difíciles y que las selecciones merecen jugar una copa del mundo Bueno 6,5 cupos ¿por qué 6,5 cupos? porque son merecidos porque Sudamérica tiene una historia importantísima en el fútbol luego 6,5 cupos son el 65 puede ser el 60 o el 70% de los miembros de Comebol pero si se mira las eliminatorias las clasificatorias ¿cómo se llama? ¿qué es la más competitiva de verdad en el mundo? Estos 18 partidos son increíbles y cada una de las 10 federaciones merecería estar de verdad a un mundial y subcampeones de los juegos panamericanos los de la tri bueno los de la mini tri se ganaron la medalla de plata Ecuador se alzó con la medalla de plata en el fútbol masculino categoría sub 20 en los juegos sudamericanos que se disputan en Asunción luego de caer 1 a 0 ante Paraguay La Liga Pro sancionará a los jugadores de Independiente y Técnico Universitario que fueron los causantes de los problemas en la pelea en los camerinos bueno están algunos pero más o menos te cuento la nota El Comité Disciplinario del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil que brinda respaldo a la Liga Pro informó que convocó a representantes de Independiente y Técnico Universitario para que rindan su versión tras los incidentes presentados en el partido efectuado el pasado lunes en el Estadio Banco Guayaquil después de esta reunión y según los involucrados la Liga Pro sancionará a los jugadores que hayan sido protagonistas en la pelea que se dio en el interior de los camerinos del Estadio del Cuadro Rayado Apoya a Alexander Domínguez como uno de los mejores arqueos que tiene la tricolor mira lo que dijo Luis Ubel Díaz respecto al golero de Liga de Quito El entrenador de Liga de Quito el argentino Luis Ubel Díaz brindó su total respaldo a Alexander Domínguez quien ha recibido muchas críticas en las últimas semanas y aseguró que es un arquero de selección Yo lo he visto muy bien a Domínguez yo lo he visto muy bien lo conozco sé la calidad de arquero que es es un arquero de selección cuando digo de selección lo estoy diciendo con mayúsculas no estoy diciendo un veranito de selección estoy diciendo un jugador que estuvo en dos eliminatorias en tres eliminatorias en si Dios quiere en dos mundiales es un jugador de la casa un jugador de la casa un jugador que ha salido campeón con Liga porque que realmente está entre los mejores arqueros que he tenido sin duda y lo veo muy bien muy bien Juanito Cazares marcó su primer gol con Independiente de Avellaneda en esta presente temporada el ecuatoriano se mandó un golazo el volante ecuatoriano Juanito Cazares respondió con un gol a su titularidad en el empate Independiente 2 a 2 frente al Barracas por la jornada 25 de la Liga Profesional de Argentina Cazares se ubicó en la zona del delantero y tras un primer remate bloqueado por un defensor estuvo atento en el rebote y así definir con otro derechazo a los 40 minutos el mediocampista que permaneció en el campo todo el encuentro registró su primera conquista en el presente torneo el golazo que se perdió Michael Estrada con Cruz Azul el encuentro iba 0 a 0 y el ecuatoriano pues terminó pateando y pasó peinando el travesaño el delantero ecuatoriano Michael Estrada tuvo participación al ingresar en la segunda etapa en el empate del Cruz Azul contra Monterrey 0 por 0 por el cotejo de ida a los cuartos de final de la apertura mexicano el atacante tricolor estuvo cerca de abrir el marcador a los 67 minutos cuando recibió un pase a profundidad pero tras eludir al portero se quedó sin mayor ángulo de disparo y el balón impactó en la malla lateral Cruz Azul buscará la clasificación a las semifinales en el duelo de revancha a disputarse este sábado a partir de las 18 horas de Ecuador Otra vez falló un tiro penal pero ahora en Europa League Ender Valencia hizo una racha con el Fenerbahce El delantero ecuatoriano Ender Valencia falló un penal en los últimos minutos pero el Fenerbahce logró imponerse 2 a 1 en su visita al AEK Larnaca y cumplió su primer objetivo en la Europa League Valencia no fue titular e ingresó los 68 minutos con el empate parcial 1 a 1 sobre los 86 ya con la ventaja de su equipo el atacante contó con una gran ocasión de penal para ampliar la diferencia pero su lanzamiento fue atajado por el portero Superman llegaba motivado por su reciente triplete en el torneo turco aunque esta vez no contó con la suficiente efectividad El karma le llegó a Junior Sornosa esto a consecuencia a la pelea que tuvo con varios jugadores de técnico universitario a lo cual Gustavo Alfaro no lo tendría en cuenta para la convocatoria oficial al mundial de Qatar pese a que es el mejor 10 que tiene Ecuador sus últimos actos de indisciplina lo han dejado fuera de la convocatoria de Gustavo Alfaro para el mundial ya que tras la pelea que el mismo generó posterior al partido ante técnico universitario sus propios actos de violencia lo dejaron fuera de Qatar recordar que previo al encuentro contra los zambateños y la pelea que se generó en el túnel del estadio Banco Guayaquil el medio el canal del fútbol comentó que Junior Sornosa podría ir al mundial Junior Escucho tu nombre mucho la gente te pide en la selección Bueno vengo trabajando para eso la verdad Dios quiera que se me pueda dar la oportunidad de estar allá y hacer la cosa bien y subir la camiseta Y hacerlo como lo haces acá en Independiente del Valle ¿será que Junior Sornosa va a acatar? Esperemos con la bendición de Dios esperemos que sí voy a seguir trabajando con mucha humildad con mucho sacrificio la ayuda de mis compañeros ha sido fundamental así que bueno espero seguir así y espero seguir consiguiendo mucho triunfo aquí Un saludo para el canal del fútbol Un saludo para todas las plataformas del canal del fútbol Michael Carcelén pidió disculpas a Fabian Bustos esto a consecuencia a su roja expulsión y pues la Liga Pro lo sancionó El mediocampista de Barcelona Michael Carcelén recibió dos partidos de suspensión luego de su expulsión en el encuentro frente a Deportivo Cuenca 2 a 1 disputado el pasado sábado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Carcelén recibió la tarjeta roja directa tras empujar a un adversario en medio de reclamos posterior a una falta a los 40 minutos del primer tiempo El volante que según el entrenador Fabian Bustos reconoció el error cometido se perderá los encuentros ante Aucas en la fecha 14 y Kumbaya en la jornada 15 a lo cual Carcelén podrá estar a disposición del cuerpo técnico para las dos finales El troleo de Rafael Correa para Barcelona el expresidente y su momento de camaradería con Aquiles Álvarez Ya estamos con el preci listos para grabar y mandarle un mensaje a la gente Ya sabes Aquiles ML campeón Chuta no Sabes Guayaquil del alma todo todito 5 y Aquiles el nuevo alcalde de la perla del pacífico Juega mejor que el Kitu el Damián Díaz que tiene 15 años juega independiente del valle y en unos años lo veremos como el nuevo Díaz que tendrá la tricolor en el equipo en el equipo rayado siguen surgiendo grandes y una de ellas tiene el estilo de Damián Díaz donde su forma de jugar y entregar los pases a sus compañeros los hace como el Kitu con Barcelona se trata de Kendry Páez jugador categoría 2007 que apenas tiene 15 años el mediocampista ecuatoriano es uno de los futbolistas que más llamó la atención a los lojeadores de los clubes europeos que están en Ecuador por el momento Páez no puede ser transferido ya que debe cumplir 16 años para que un equipo pueda comprarlo recordar que en pocos años su venta hacia el exterior será más que segura donde como lo han hecho muchos compatriotas como Moisés Caicedo Piero Incapié entre otros jugará en un grande de Europa y lo más importante será el nuevo Díaz que tendrá Ecuador para eliminatoria si no son para esta edición del 2026 seguramente serán para el 2030 El mejor ecuatoriano que la está rompiendo en Europa concedió una entrevista al Pollo Vignolo encargado de la cadena internacional ESPN quien tuvo unas palabras con el ecuatoriano donde comentó su proceso como jugador del Brighton y su participación en lo que será este Mundial de Qatar 2022 primero primero Qatar arrancan arrancan el Mundial día antes exactamente ahí Senegal y de ahí Holanda ¿y cómo cómo ven el grupo? está difícil está difícil está difícil sabemos que todas las selecciones si están ahí porque son muy muy fuertes entonces nosotros también sabemos que somos fuertes y vamos a pelear vamos a pasar de fase y con la bendición de Dios y llegar a lo más alto como te dije dejar en lo más alto ¿y cuánto sería lo más alto para Ecuador? dijiste si tenemos candidatos también pero cuánto sería ¿qué sería un buen Mundial para Ecuador? llegar a semifinales eso sería eso es lo que todos mis compañeros y yo queremos dejar a nuestra selección en lo más alto porque lo merecemos y porque tenemos con qué pelear ese 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 Mundial entonces vamos a ir con toda la gana y la ilusión a ese Mundial a ver no te pregunto que suena en el vestuario de Ecuador que se escucha porque imagino o sea la música sí mucha música mucha música mucha música ¿qué escuchan ustedes? no tengo problema escúchame ¿hay lugar para todos? sí sí claro aquí podemos acomodarnos ahí ¿cómo estás vos? muy bien la verdad siento muy feliz muy contento ahora de estar jugando acá y la verdad feliz feliz ya porque se acerca al Mundial y entonces motivado se acerca al Mundial suena fuerte se acerca al Mundial 20 años o sea cuando Ecuador jugó su último Mundial fue en el 2014 en Brasil exactamente pues era un pibito ¿te acordás que el Mundial que jugó Ecuador? claro que me acuerdo lo estaba viendo cuando quedamos eliminados contra Francia bueno el último partido que jugamos contra Francia pero no pasamos ya estaban afuera ahora ¿vos te acordás aquel momento cómo mirabas los partidos de tu seleccionado? sí claro que me acuerdo ¿en tu pueblo? en mi pueblo ahí con con mi gente del barrio viendo sacamos una tele afuera bueno no era mi tele de un amigo ¿era tele de un amigo? sí o sea no tenías tele bueno mi gente nos vemos en un próximo video recuerda seguirme en redes sociales aquí tenemos también no olvides regalarme un super like además también te invito a que me acá en la campanita que pongas en recibir todas las notificaciones cualquier cosa acá mis cracks saludos para toda mi gente que está viendo el video que vi el video y que me diste like muchísimas gracias mis cracks nos vemos en un próximo video mi gente así que pues topes